Capítulo 14. Recuerdos de tragedia. Por la... retaguardia. Masacró a sus soldados y el rey Cornelius, el padre de Marth. Además de robar la falchion, la espada de la luz, fue un duro golpe. Mucho tiempo ha pasado desde aquello, al igual que mucho ha cambiado. Ahora es el turno de Marth para adentrarse en el bastión Grah. Y enfrentarse al rey Ghyol, el hombre que le arrebató a su padre. Ha llegado el momento de vengarse. De acuerdo, podemos sacar a 14 compañeros. Bueno, antes de nada vamos a echar un vistazo. Son 22 enemigos de Grah. Vamos a atacar la fortaleza de Grah. Así que tiene que haber algún tesoro y, por supuesto, alguna puerta también. Vale. Un tirador con un arco de plata. Que protege un cofre. Un tirador con un tirador con un tirador con un tirador. Y el rey Ghyol. Aquí está. El rey Ghyol. Ha llegado el momento de vengarse. Por fin vamos a vengarnos de este desgraciado. Se acabó. Vale. Además también hay una armería, una tienda. Más arqueros. En la cinta. De acuerdo. ¡Gracias! ¡Después es! ¡Vamos! ¡Más arqueros! ¡Vamos! ¡Incredir! 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 No, 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 no... ¡No, no! ¿Qué pasa? Transporte, vale, voy a quitarle un bastón de transporte, no lo necesita en este combate. A ver, inventario. Así estará bien. Tenemos otro sanar. Vale, lo dejamos tal cual. A ver, antes de nada, vamos a ver el mapa. Lo primero, deshacernos de este artillero, pero sin utilizar a los jinetes. El puente está destrozado. Hay dos casas para visitar. Arma a distancia. De acuerdo. Vamos a dejarlo así. Guardamos. Y vamos a ello. Por fin ha llegado el momento de vengarnos de Yol. Ahí está. Estamos a punto de llegar hasta él. Por fin. Y la otra vez, vamos a ver. ¿Qué pasa si no quieres? Que no te cuente. No te cuente. ¡Suscríbete! ¿Por qué? Bien, vamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Veo... ¡Esto es lo que se puede hacer! ¡Oh! ¡Lástima! ¡El rey no quiere morir! ¡Lástima! ¡Porque no hay quien te libre de ella! ¡Vale! ¡Vamos a ver! Lo primero, la balista. Aquí este que tiene la jabalina. Y este que tiene el antijinetes. Aparte de eso, un montón de arqueros. Dos ladrones y un tirador con el arco de plata. ¡Vale! ¡Qufí! ¡No lo чем! Toma, ¡Lástima! ¡No lo Bueno, lo primero... Vamos a ver el carro. Noche de plata, un martillo. Así voy a dar el martillo a Minerva. Intercambiar a Minerva, a ver. Bien. Así creo que estará bien. A ver, es para plata, es para acero. ¡Lo que hicisteis! ¡Mi duele de nada! ¡No puedo tomar cuidado! ¡No hay problemas! ¡Y de todo el tiempo! ¡Cállese! ¡Creo que no tengo nada! ¡Esto es lo que quiero! ¡Está bien! ¡Vamos aionar! ¡Eso no es como una de las personas en la calle! ¡Eso no es como una de las personas en la calle que en la calle! ¡Es que no es algo como una de las personas en la calle! Y se utiliza, es como una de las personas en la calle que se promocionara. ¿Puedo hacer una tarjeta de plata? ¡Suscríbete al canal! Durante la disculpa la disculpa, yo también las van a sus tendencias muertos. ¿Puedes dep ceilingar el río bien? Hay cosas muy bien, pero puedes escтом. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Vale, esto tiene gracia y todo, pero, bueno, vamos a ver. Ahí vienen los jinetes. Y, sí, esto... Minerva se puede encargar de ello sin ningún problema. Ya está, como si nada. Aquí otro más. Pues venga, ¿por qué no? Bueno, vamos a ver. Vale, ahí empiezan a moverse los ladrones. Bueno, lo primero... A ver, voy a dejar aquí a Hydraug. Con la jabalina. Atacamos al que tiene el arco largo. Ok, vale, vale. Falta y вопрос. No es posible que no podamos abrirlo. ¡No dices nada! ¡Esto es lo que nos usa! ¿Suscríbete al canal? ¡No, vayamos! ¿Cómo vas a hacer el canal para darle a los vídeos? No, si no lo has seguido, me lo tengo que hacer. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, lo primero será... A ver... Bueno, sí, ¿por qué no? Lo primero... A ver, encargarnos de este... Uno menos... A por este ahora... ...¡La espelda, la espalda! ¡Si! ¡Vamos! ¡En esa esta esta esta! ¡A vea! ¡El grupo viene el enemigo de la pala! ¡Ya! ¡Deja, la espalda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, si te preocupes! No lo has conseguido. ¡Es así que vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Que puede que se�? Seguimos a la caja de minerva. Incluso, ¿lo soy? Que empieza a escala... ¡Esto es la caja de minerva! ¡Te doy las gas de minerva! ¡Esto es la caja de minerva! ¡Ah! Se ha hecho un envidio, ¿no?, Además lo haria, ¿no? ¡Está seguro que ha sido un hatero de huelga! ¡Esto es un hatero que te ha pasado! ¡Esto es una lugar de defender los enemigos! ¡Esto es un hatero que quiere decirle! ¡Esto es un hatero que quiere decirle! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes confiar en Marth? Estoy seguro de que nuestros caminos se volverán a cruzar. Estoy seguro de eso, sin duda. Vale, hemos conseguido a Zoron. Toma ya una magia bastante poderosa, sin duda. Vale, a ver, ahora tenemos que reclutar a las alas blancas, a las dos hermanas. Y como ya sabemos que no hay ningún ladrón que pueda abrir la puerta, creo que da igual que llevemos aquí a Astran, George y Sida. Vamos a ver. ¿Qué? ¿No es un marco de la de la mecha? Creo que ya quizás se estiadara en Salva de la Campus ¿Está reclutado a la primera de las hermanas? Ahora ya tenemos a Paya también. ¿Cree ? ¿Para qué pasa si ha ido? ¿Si la puerta está ahí? En verdad. No, no, no. Y aquí es la puerta... Es una puerta que piensa. ¿Que las personas que podrían encontrar en un camino de la casa? ¿Si? ¡Vamos! ¡Quieres que quedara en un cabinet! ¡Pegasos! ¿Por qué no te voy a hacer el dispositivo? ¿Pero discussion? Pero, es que, separe de aqui... ¡Pegasos que hay! ¡Pegasos que hay que hacer! ¡El plan de la que batalla nos da esta! ¡Pero cuesta, hay que hacerle así! ¡Pegasos que voy a hacer las calles, de las que voy a hacer la impostor! ¡Pero cuesta, el recurso de esta! ¡Cualidad! Mejor para que vayas al visitar. Primero la llave de puerta. Ahora vamos a comprar pociones. Muchas pociones porque tenemos muchísimo dinero. Por fin tenemos mucho dinero después de apurar un poco en las últimas batallas. Creo que así será suficiente. ¡Gracias! Pero un caja también será complicado saberla. ¡Que negra al hacer eso! ¿Pero de bienphoria pensar en los caminetas que假chair? ¡V cordial Puma y si hemos podido encontrar el response del temor que casi es un viejo! ¡Vamos a salvar! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ... mire, ¡suscríbete al canal! Vaya, assuming Wennerva tiene grandes amigas... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.